Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esto es simplemente esta modalidad de encuentro como la de antes, como la de la pandemia, porque bueno, ustedes saben que en la semana hay paro, hay paro docente, y nosotros siempre, digamos, acatamos paro por cuestiones obvias en defensa de nuestro trabajo, nuestra profesión, y en defensa de los derechos laborales, así que, nada, simplemente vamos a hacer una muy breve presentación de lo que es la parte teórica, y después para el martes, también va a estar publicado también lo que tiene que ver con el práctico número uno, la consigna, acerca del podcast, así no perdemos clase, si bien, digamos, no tenemos clase presencial. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso por un mapa que ustedes van a encontrar en Poplet, que está dispuesto para que ustedes lo puedan ver, que tiene que ver con el tema del discurso, que tiene que ver con el discurso periodístico, así que vamos a hacer un repaso por tres autores, ellos son nuestro conocido Elisio Verón, de semiótica y comunicación de primer año, está también Teoban Dijk, conocido crítico de análisis del discurso, y tenemos a Mark Angenot, un canadiense que también estudia lo que tiene que ver con el discurso social. Así que, vamos a hacer un pequeño repaso por estos tres autores, y de esta manera, ustedes puedan, por lo menos, tener el fundamento teórico acerca de lo que es el discurso. Bueno, acá estábamos. Vamos a ver, tratar de hacer un repaso de los autores, recuerden que lo que vamos a ver en este primer teórico virtual, es el tema del discurso, ¿sí? Entonces, para eso tenemos tres autores, como les mencionaba, Verón, Van Dijk y Mark Angenot, entonces, lo que vamos a hacer es tratar, digamos, de explicitar dentro de lo posible y con estas posibilidades que tenemos para ver de los autores. Este es el libro, el discurso social, el libro de Mark Angenot, fíjense, digamos, que lo que él va a establecer, digamos, en términos discursivos, voy a tratar, digamos, de ser sintético con algo bastante complicado, ¿no? Pero cuando piensa en discurso Angenot está pensando en lo decible, lo pensable de un momento histórico, ¿sí? Por eso, para Angenot, los discursos sociales son hechos históricos, ¿sí? Esto lo tomó un poco de Durkheim y él va a pensar más que nada en lo oral y en lo escrito, pero reconoce, digamos, que él va a llamar discurso a cualquier, digamos, enfoque amplio que podía incluir cualquier tipo, digamos, de lo que hoy llamo discursividad, sea medios electrónicos, sean imágenes, sea cines, sea fotografía, sea lo que sea. Él dice que el resto de los hechos sociales no son discursivos, ¿sí? O sea que hay discursividad en los hechos históricos y hay otros hechos sociales que no son discursivos para él, por ahí a diferencia de lo que plantea Llamoza de Arberón, donde siempre hay una dimensión significante de cualquier fenómeno social. Al ser hechos históricos, la productividad es historicista, o sea, para él lo pensado y lo decible es en una época y dentro de esta época de un determinado momento histórico esto, lo pensado y lo decible es como de alguna manera sentido común, ¿sí? Lo que él después va a llamar doxa, algo completamente distinto de lo que podrían ser, digamos, otras discursividades que no encajen en la época y por eso, digamos, no son ni siquiera tenidas en cuenta, ¿sí? Por esta misma razón él va a pensar que el discurso social es, ante todo, digamos, el lenguaje hegemónico, ¿sí? Tiene que ver justamente con lo hegemónico. Hay una hegemonía discursiva que tiene en cuenta no solamente el tema de la dominancia en el juego de las ideologías, sino que también dice por acá la hegemonía es homeostática, se estabiliza, entra en equilibrio, ¿por qué? Porque esa hegemonía discursiva logra dar lugar a vectores de distinción, a matices, a especializaciones, a disidencias, disensos, paradojas, contradicciones, ¿sí? Con lo cual, digamos, no es algo absolutista, sino que justamente en esa negociación de asimilar aún lo que no estaría en ese signo que es siempre ideología, también hay que tener muy en cuenta, aún en mostrar las disidencias, las paradojas, es como puede, digamos, ser hegemónico el discurso, porque las incluye, ¿sí? Porque las considera, porque las absorbe, por eso es homoestético, por eso se estabiliza, por eso es equilibrado, ¿sí? La doxa decimos, está en esta masa de discursos divergentes, antagónicos, que engendran un decible global, o sea que entra todo en esa discursividad hegemónica, los discursos dominantes, ¿sí? Los que hacen justamente la dominancia en el juego de las ideologías, el signo de la ideología, siempre recordar esto, lo que son las reglas generales de lo decible, lo escribible, las tópicas, el conocimiento, ¿sí? Que conforman esta doxa, pero también los componentes que de alguna manera entran en distinción, por eso es que se permite ser hegemónico, y hegemónico no quiere ser absolutista, no quiere decir absolutista, quiere decir hegemónico, justamente en términos como lo piensa Gramsci. Bien, esto tiene que ver con lo que piensa Marcangénot, recordemos para hacer una síntesis, hay hegemónica discursiva, esa hegemónica discursiva consiste en lo pensable y lo decible, todo lo pensable y todo lo decible en un momento histórico determinado, ¿sí? A partir de ciertas reglas de cómo es adecible, escribible, esos tópicos nociológicos, ese conocimiento es dicho en una época, es expresado, es manifestado, ¿sí? Y eso genera esta hegemonía que se va a legitimar, que va a ser aceptada, no solamente porque está en juego la dominancia, ¿sí? de las cuestiones ideológicas, de la ideología predominante, sino también porque logra absorber los vectores de distinción, ¿sí? Por eso la hegemonía se estabiliza, es homoestática, entra en equilibrio, por eso permite absorber las disidencias, por eso no explota por el aire, por eso no está todo el tiempo en disputa, la hegemonía logra logra que las diferencias sean asimiladas, ¿sí? Bien, esto sería en términos de lo que es lo discursivo para Angenot. Similares, si bien al parecer Angenot no estaría en conocimiento, bueno, por lo menos es lo que dice de la obra de Verón, ¿sí? El argentino, que justamente la semiosis social, tema que ya hemos visto en semiótica, piensa, ¿se acuerda? la semiosis social en términos de un entramado discursivo que permite en este recorte espacio-temporal de la semiosis, recuerden que la semiosis no es infinita, si no hacemos un recorte espacio-temporal, digamos, estaríamos ante la semiosis infinita, sería inacabable. En este recorte temporal, sobre un tema particular, ¿sí? Es que dice Verón, hay producción social de sentido, ¿sí? Los discursos generan efectos sociales, generan efectos de sentido, por algo pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos, ¿sí? ¿Cuál es su proyectiva metodológica? ¿Cómo llega a lo que él considera lo real? Fíjense que está entre comillas y no es casualidad que esté entre comillas, lo real no es lo real en términos ontológicos, filosóficos, profundos, es lo real en términos de las versiones, de los relatos, de los discursos, ¿sí? ¿Qué son los discursos? En principio son textos, cuando decimos textos no es en el sentido restrictivo, sino justamente en el más abarcativo, cualquier texto, sea un video, sea una imagen, sea un baile, sea un juego lumínico, sea cualquier tipo de lenguaje, ¿sí? No solo en el texto escrito, tiene su materialidad. ¿Qué son estas materialidades? son justamente descripciones, descripciones, marcas que cada uno puede hacer en cualquier tipo de textualidad, porque justamente tiene esa materialidad, ¿sí? Ahora, mediante operaciones que justamente son de puesta en discurso de otros discursos, hablamos de condiciones y gramáticas de producción y hablamos también de condiciones y de producción de reconocimiento, a partir de esas operaciones es que esa materialidad que es pensada en términos de un discurso entra en relación con otros discursos y ahí es que podemos pensar en huellas. Las huellas son estas mismas marcas, solo que no están pensadas solamente en un discurso, sino en la relacionalidad de la discursiva, que es lo más importante de todos. Los discursos son porque hay otros discursos. Acuérdense que entramos por acá, es un entramado discursivo, no es un solo discurso, ¿sí? Eso produce efectos de sentido en lo social, por eso hay discursividad social, por eso no somos robot, por eso no pensamos exactamente todos iguales, por eso hay efectos de sentido, ¿sí? Y la circulación entre las condiciones de producción de los discursos que son otros discursos anteriores y las condiciones de conocimiento que es lo que nosotros vemos, leemos, entendemos, ¿sí? De lo que ocurre con los discursos, en esa circulación tiene que haber desfasaje. Si no hay desfasaje entre producción y reconocimiento, estaríamos ante lo que nos pasaría como un robot, ¿sí? Seríamos codificados con información que entra y sale, con input y con output exactamente igual, ¿sí? No habría ningún tipo, digamos, de producción de sentido, ¿por qué? Porque entraría información y saldría información igual, codificada exactamente. Bueno, eso es lo que no pasa en la comunicación humana, en la discursividad humana, que es todo lo contrario, ¿no? Donde hay matices, donde hay diferencias, donde nos ponemos de acuerdo. sí, recuerden, eso nunca quiere decir que no haya una hegemonía discursiva tal como lo plantea Ange Nott. Quiere decir que no somos robot, que no hay discursos exactamente iguales en producción que en reconocimiento, que siempre hay desfasaje en esa circulación entre producción y reconocimiento, que todos tenemos gramáticas en las condiciones de producción y en las de reconocimiento tenemos gramáticas. ¿Qué es en las gramáticas? Lo más parecido a unas lentes ideológicas que lo que miran lo hacen desde un determinado matiz. ¿Sí? Por eso no todos miramos lo mismo. ¿Sí? Entonces, un corredor, un running, cuando entiende el mundo que lo rodea y las relaciones y los tipos de vínculos y los modos, piensa en términos de running y no de rata de laboratoria como seríamos otros. ¿Se entiende? Entonces, el tipo que va en el auto, que maneja auto, piensa en términos de qué calle es contramano y no es contramano, distinto al que camina, que no le interesa, digamos, si la calle va contramano o no contramano porque va por la vereda. ¿Se entiende cuándo son las gramáticas? Esas lentes. Si el tipo es cocinero, va a pensar en términos, digamos, de las relaciones y las relaciones también en términos de indicadores que le da al mundo de la gastronomía. ¿Sí? A partir de sabores, a partir de valores. Fíjense que esto es muy común en el fútbol. Vienen cuando esos tipos son cabezas de fútbol y todo es pensado en términos futbolísticos. La vida, las relaciones amorosas, el poder, todo es pensado en términos futbolísticos. Bueno, esas son las gramáticas. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Sí? La mirada de la lista no puede ser la del espectador, el consumidor, el público, digamos, convencional. La mirada analística del analista tiene que tomar distancia y ahí es donde puede comprender este fenómeno discursivo. ¿Sí? Otra cosa importante de Verón, no le interesa el sentido individual. El que tomaría en cuenta, por ejemplo, la psicología, para ver si hay traumas, digamos, si hay psicosis, para comprender al individuo, o lo que puede ser cualquier análisis, digamos, de lo que piensa el individuo. No. No tiene nada que ver con la cuestión metodológica, ¿sí? La perspectiva metodológica de Verón. Él piensa lo real en términos de discursividad, de repercusiones, de lo que pasa en términos colectivos, no del sentido individual, no de la interpretación individual que hace un individuo en particular sobre los fenómenos sociales, sino justamente de las versiones sociales acerca de los fenómenos sociales. ¿sí? Por eso le interesa tanto, yo, el mundo de los medios, el mundo del cine, el mundo de la televisión, ¿sí? Porque el mundo, digamos, bueno, de donde se crea sentido, de donde después ese sentido repercute en lo social y donde sean justamente todas estas operaciones que marcamos acá. ¿sí? Finalmente tenemos a Van Dijk, ¿sí? Acá, digamos, esto aparece justamente desde el intelectual como luchador social, es la análisis del discurso desde la mirada crítica, desde la mirada que incorpora el lucho por el poder, de la que tiene una mirada que se quiere más marxista, más de lucha de clases, desde una perspectiva crítica política, ¿sí? Acá, todos, fíjense que todos consideran lo ideológico, tanto lo hace Anchenot, ¿sí? Cuando dice el signo es ideología, lo hace también Verón, lo ideológico es inherente al discursivo, o sea, ninguno deja de lado la cuestión ideológica y de alguna manera lo entienden todas bastante similar en el aspecto de que lo discursivo, el lenguaje, tal cual lo plantearía un Bologinov, el signo es ideología, el signo es ideología, no los términos más mundanos en que estamos acostumbrados a crear la ideología, que es creencia, que es manipulación, que es... No, no, el signo es ideológico, ¿sí? Porque ya, digamos, inaugura sentido, entonces ya desde ahí es ideológico, ¿sí? Ya, digamos, hay por la puja que crea el sentido, por este, decíamos, desfasaje en la circulación que planteaba Verón, acá arriba, es sentido, ¿sí? El signo es ideología. Acá está el texto de Van Dyck, la estructura circuncional del discurso, y Van Dyck, por ahí, ya les decía, tiene esta mirada más crítico-política del análisis discurso que considera las cuestiones del poder, ¿sí? Entonces habla justamente de el condicionamiento del poder sobre otras prácticas, ¿sí? Prácticas que en todo caso son las de la resistencia, de la contra, digamos, resistencia contra la desigualdad que provoca el poder, ¿sí? Esta cuestión casi antagónica entre el poder efectivo versus la resistencia versus los que de alguna manera generan una contrainformación o tienen un pensamiento disruptivo o tienen una cuestión contracultural, ¿sí? ¿Dónde, cuáles son esas condiciones del poder? Bueno, justamente el racismo, la xenofobia, ¿sí? Lo que genera, digamos, que haya desigualdad, ¿sí? Esta desigualdad es la que, de acuerdo a Van Dyck, tendría que tener en cuenta una lista crítica, ¿sí? Tendría que ser, no una lista que mira quizás más al modo de Verón, ¿sí? En términos de la lista que toma distancia del hecho social. Si no, acá decíamos, decía Verón, bueno, me está dejando en este momento moverme, ¿sí? El analista toma distancia, la mirada del analista no puede ser la del público, para Van Dyck, que tiene una mirada mucho más crítica, mucho más de la contracultura, ¿sí? La mirada del analista tiene que ser contra el poder, contra la discursividad del poder. Fíjense que, también a diferencia de Genot, que planteaba que la hegemonía discursiva asimile las diferencias, Van Dyck la plantea en términos de disputa, no de asimilación, de que la hegemonía absorbe los matices, las especialidades, las diferencias, ¿sí? El disenso, no, las paradojas, decía Genot. Van Dyck va a decir, no, el analista del discurso tiene que ser un intelectual contra el poder, contra el poder hegemónico, contra el poder dominante, contra las formas de opresión, contra la xenofobia, contra el racismo, por ejemplo, como ocurre hoy con los medios hegemónicos, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el análisis crítico del discurso es plantearse justamente que tiene que haber una igualdad, ¿sí? En todos los órdenes, entonces no puede haber desigualdad en términos del poder. Y ahí, donde hay desigualdad en términos del poder, el analista crítico justamente debe alumbrar, ¿sí? Debe mostrar, debe resistir, debe contraponerse, debe generar disputa de sentido para contrarrestar justamente ese poder más absoluto que lo que plantea en Genot, que lo plantea más en términos hegemónicos. Bien, hasta ahí tendríamos lo que son las perspectivas de cada autor. Entonces, tomando en cuenta, ¿sí? Y para hacer una especie como de concepto híbrido operativo de lo que sería el discurso primero y después un discurso periodístico, vamos a tener en cuenta esta definición que hemos creado casi de modo generis justamente teniendo en cuenta lo que decían los tres autores. Entonces, el discurso sería una práctica social significante, esto es Verón, que inscribe en el intercambio entre sujetos sociales modalidades específicas del hacer actuar para una sociedad en un momento histórico determinado, esto es en Genot. Esa práctica, tal práctica no está exenta de conflictos e intereses en Pouna, esto es Van Dijk, pero una hegemonía discursiva, y esto es en Genot de vuelta, estabiliza un conjunto de doxas tópicas nociológicas instrumentadas a partir de un conjunto de reglas gramaticales y condiciones de producción, esto es ya más Verón, y permite, justamente, produce, mediante diversos medios, lenguajes, formatos y expresividades formales, efectos de sentido que consolidan una visión legitimada y aceptable de realidad social. Todo esto para decir que el discurso no puede imponerse de una manera absolutista, si bien genera lugares antagónicos, el lugar de la lista del discurso crítico, que justamente critica o entra en conflicto con los discursos del poder, el discurso está siempre situado históricamente, está determinado históricamente, es un hecho histórico, de acuerdo a Genot, y siempre el discurso implica una dimensión significante de cualquier fenómeno social, o sea, siempre, de cualquier fenómeno social, hay una dimensión significante que la puede explicar, que la puede entender, ¿sí? Todo discurso digamos está instrumentado a partir de reglas, de tópicas, o sea, de lugares comunes, de sentido común, de frases, de lenguajes, digamos, que se estabilizan, ¿sí? Y justamente a raíz de que construimos este concepto operativo de lo discursivo, podríamos pensar en un concepto operativo pensando ya el discurso periodístico, ¿y qué diríamos del discurso periodístico? Bueno, como una práctica social y profesional, porque es una práctica profesional, es un ejercicio, hay un oficio, atrás hay una cuestión con la escritura, práctica social y profesional, que tematiza, genera temas, conecta, enlaza y procesa en el ámbito productivo específico la profesión periodística, supongas una redacción, un canal de televisión, una radio, el entramado de significaciones que construyen una mirada condicionada y conflictiva sobre lo real. ¿Por qué condicionada? justamente por esas miradas, esa cuestión de lo decible y de lo pensable en determinada época históricamente, esa mirada desde el poder, desde la condición digamos hegemónica, esa mirada que establece las reglas del decir y lo pensable en determinado momento histórico, pero a la vez, y acá hay más, Van Dijk, conflictivo, en términos de disputa, y también podemos pensar en Verón en términos de que hay un desfasaje entre condición y reconocimiento entre los discursos que tenemos en cuenta para pensar en otros discursos y la forma en que los recibimos esos discursos. Entonces, lo real nunca puede ser algo dado, nunca puede ser algo objetivo, siempre va a ser algo real de acuerdo a estas concepciones que piensan el discursivo, o sea, de acuerdo a versiones de lo real, de acuerdo a disputas sobre lo real, ¿sí? Bueno, ya sé que puede llegar a ser un poco complicado, pero bueno, ustedes después recorran el mapa, traten de entenderlo, de leerlo, están los textos en la bibliografía, tanto el de Verón como el de Aitaz, como el de Angenot, lo que quisimos hacer por acá justamente es no someterlos para ir a la dificultad de la lectura y hacer una especie de resumen y esta red, digamos, este mapa sinóptico, esta red de relaciones que de alguna manera al cruzar los tres teóricos que piensan el discurso, ¿sí? Desde lugares distintos pero también, digamos, con mucho en común, llegar a un concepto operativo de lo discursivo, de alguna manera tratando de incorporar a las tres miradas y también a un concepto operativo de lo que sería el discurso periodístico, ¿sí? Finalmente, y terminamos con esto, este concepto operativo, ¿sí? Práctica social y profesional que tematiza, que genera contenido, que conecta y que procesa, cuando decimos procesa, selecciona, administra, jerarquiza, posiciona, en el ámbito productivo, sí, justamente en el ámbito productivo donde se produce la información, hoy todo tipo de medios sociales, aparte, no sé, ya digamos, de los medios tradicionales, la radio, televisión, el diario, las revistas, las editoriales, los libros, bueno, el cine, y conllevan justamente significaciones, siempre hay una dimensión significante de lo social, siempre pueden ser leídos en términos de producción de sentido, los fenómenos sociales, pero desde una mirada que por un lado está condicionada por todo lo que dijimos, la hegemonía discursiva y a la vez es conflictiva sobre lo que es el mundo real, sobre lo que es la realidad, ¿sí? Sobre los modos de contar lo real, sobre los modos de decir esto es así, esto es allá, aquel es bueno, aquel es malo, aquel es malo, esto está bien, aquello está mal, esto debería ser así, esto está muy mal que sea así, ¿sí? Bueno, esperemos que haya servido la explicación y que, nada, que hayan entendido y si no va a haber espacios también para poder revisarlo, pero como no vamos a tener clase, este, digamos, de alguna manera es una especie de mini teórico en esta modalidad virtual. Los saludo y nos vemos en el otro martes. Ya les vamos a estar adelantando también con Mariana lo que tiene que ver con la actividad número uno, la práctica número uno que tiene que ver con el podcast que ustedes van a realizar en grupo. Será hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!